¿Qué es el programa de la mañana? Un caso concreto y es el de, en este caso, el anfitrión de este encuentro. La presentación correrá a cargo de María Domingo, que es historiadora y miembro del Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos del Ministerio de Cultura y Deporte. Actualmente presta servicio en el Ayuntamiento de Madrid con el cargo de Subdirectora General de Patrimonio Cultural. Anteriormente ha sido Subdirectora General Adjunta del Instituto de Patrimonio Cultural de España, institución en la que también desarrolló su trabajo en años precedentes en el servicio de arqueología y como titular en el área de formación, documentación y difusión. Prestó servicio a sí mismo en la Comunidad de Madrid como jefa de área de documentación y difusión de la Dirección General de Patrimonio Cultural. Cuando quieras. Muchas gracias, Laura. Bueno, gracias a todos los asistentes a este encuentro para Madrid. Es un placer poder acogerlo. Y, como bien decía Laura, vamos a comenzar con la exposición. Y créanme que no es un reto sencillo de abordar del sistema de gestión, porque el plan de gestión del paisaje de la luz, a vida cuenta de la naturaleza del propio bien protegido por la UNESCO, pues va más allá de un mero documento, lo que antes nos decía Eugene, y se convierte en un verdadero sistema de gestión. Voy a intentar sintetizar brevemente la historia de este paisaje de la luz, los valores universales excepcionales que lo hicieron meritorio para su incorporación en la lista de patrimonio mundial y dar las claves de este sistema de gestión. Bueno, como saben todos ustedes, en el año 2019 España presentó a la UNESCO la candidatura del Paseo del Prado y el Buen Retiro, Paisaje de las Artes y de las Ciencias, para su inscripción en la lista del patrimonio mundial. Y esa propuesta se resolvió favorablemente en julio de 2021. El paisaje de la luz es un paisaje urbano extraordinario, donde se han unido cultura-naturaleza desde mediados del siglo XVI hasta la actualidad. Esta mancha verde, que antes decía también la directora general de Patrimonio del Ayuntamiento de Madrid, que está en el corazón de Madrid, supone un conjunto formado por el Parque del Retiro, el Real Jardín Botánico y el propio Paseo del Prado. Y son el principal valor de este paisaje de la luz. Una excepcional concentración de museos, de centros culturales y espacios relacionados con la ciencia, el arte y, en general, con la cultura. Todo ello lo convierten en un potente foco de luz y de conocimiento. De ahí el nombre de Paisaje de la Luz. Es el nombre comercial de nuestro Paseo del Prado y Jardines de Buen Retiro, Paisaje de las Artes y de las Ciencias. Bueno, su carácter de primer paseo arbolado le confiere un rango de referente urbano excepcional y modelo universal excepcional, perdón, y modelo universal. Su significación y sus características hacen de este Paseo del Prado y del Parque del Retiro un espacio cívico de gran valor para la cultura y para la vida social. ¿Cuáles son los valores del Paisaje de la Luz? La naturaleza, el arte, la ciencia. El Paisaje de la Luz es el corazón verde de Madrid. Está ubicado en pleno centro de la ciudad y contribuye a la sostenibilidad de la capital, a purificar el aire, a filtrar la contaminación, a amortiguar la temperatura y a dotar de múltiples elementos ecológicos a la vida de los ciudadanos. Asimismo, el Paisaje de la Luz alberga aportaciones culturales de un valor universal. El Paseo del Prado, Caixa Forum, el Museo de Artes Decorativas, el Museo de Antropología, a las que se suman colecciones muy singulares y, a lo mejor, menos conocidas, como las del Banco de España, el Congreso de los Diputados y otros tantos centros que muestran y conservan sus tesoros en edificios trazados en arquitectura de la Ilustración y de los siglos XIX y XX, principalmente. La ciencia es, asimismo, otro de los valores que hicieron merecedores a este Paisaje de la Luz de su incorporación en la Lista de Patrimonio Mundial. Así, desde su transformación en el siglo XVIII por voluntad de Carlos III, del monarca de la Ilustración por excelencia, el Paisaje de la Luz ha sido la columna vertebral de la ciencia española. Desde instituciones como el Gabinete de Historia Natural o el Museo del Prado, el Real Observatorio Astronómico, que tendrán la oportunidad de conocer esta tarde, si quieren, y el Real Jardín Botánico, pues hay muchísimas instituciones que forman parte y desarrollan este contenido científico del Paisaje de la Luz. Un paisaje que constituye un modelo universal. Desde su surgimiento en el siglo XVI, este enclave ha constituido el prototipo de las alamedas urbanas en todo el mundo, al generar un espacio que permitía el ocio y el esparcimiento de los ciudadanos en el interior de los cascos urbanos en un entorno de naturaleza. Este modelo, el primero de su clase entre todas las capitales europeas, se extendería, y de ahí el valor universal también, por toda la península ibérica y el continente americano, en los distintos proyectos de transformación de las ciudades de los siglos XVII a XIX. Además, el Paisaje de la Luz es un espacio cívico. Antes, el director general del Ministerio aludía a la importancia de las personas. No tenemos que olvidarnos que trabajamos por y para ellas. Pues el Paisaje de la Luz es un espacio vivido, recreado, de manera continua. El Paseo del Prado y los Jardines del Buen Retiro han sido elegidos por la ciudadanía como ámbito singular para la sociabilidad urbana. Desde su nacimiento en el siglo XVI, ha significado un lugar de distracción, un espacio para la diversión y teatro privilegiado para disfrutar de la música, del deleite de las artes, conocimiento de las ciencias y todo tipo de expresiones cívicas. Es por todo ello ejemplo de luz y conocimiento. El vínculo entre el Paseo del Prado y el Buen Retiro con las artes y las ciencias desde el siglo XVIII puso al alcance de todos los ciudadanos el conocimiento científico y el aprecio por el arte. Con el siglo XIX y el establecimiento de la Real Academia Española, sede además de la Asociación de las Academias de la Lengua Española de todo el mundo, se incorporó a este ámbito privilegiado un referente universal de la cultura, el castellano. Junto a ella crecen numerosos centros culturales y así se aunan ciencia y cultura como luz de conocimiento. Aquí tenemos representados todos estos valores, naturaleza, arte, ciencia, modelo universal, espacio cívico, luz y conocimiento. Bueno, pues el paisaje de la luz necesitaba un plan de gestión. ¿Y qué son los planes de gestión? Hemos tenido el privilegio de recibir una clase magnífica sobre la naturaleza, estos planes de gestión que ya la Unesco definió claramente en el manual que editó en el año 14 y que ahora está siendo objeto de revisión, como hemos podido comprobar, y que esperamos con gran impaciencia que se produzca la edición del nuevo planteamiento. Bueno, pues los planes de gestión son instrumentos de programación que la Unesco considera necesarios para los bienes culturales y naturales inscritos en la lista de patrimonio mundial, entendiendo que estos planes están destinados a la ejecución efectiva de las labores de conocimiento, preservación y difusión de sus valores universales excepcionales. El sistema de gestión del paisaje de la luz se fue desarrollando al tiempo que se creaba la propia candidatura, bajo la necesidad de habilitar un documento que fuera de carácter simple, claro, abierto, flexible y progresivo. Se articula en tres líneas estratégicas que responden, a su vez, a tres objetivos, y esto es fundamental. Hay que tener los objetivos claros para poder trazar la estrategia y, a su vez, programar y ejecutar dicha programación. Bueno, el primero de ellos es promover la refundación, la reapropiación y consolidación, tanto espacial como simbólica, de este bien por parte de la ciudadanía y de otros agentes públicos y privados, dentro del contexto específico de la definición, límites, contenidos y valores adoptados en la candidatura. El segundo de los objetivos es promover acciones en el campo de las intervenciones físicas o de adecuación legal para asegurar la conservación, restauración, mantenimiento y mejora del bien, de manera que contribuya, de forma integral, a su vitalidad, cohesión y coherencia, tanto en sus aspectos tangibles como intangibles. Antes también se aludía a la importancia de ese patrimonio intangible o inmaterial. Bueno, garantizando la accesibilidad y la conectividad con el resto de la ciudad y la preservación de los valores universales excepcionales. Y el tercero de los objetivos, que se convierte a su vez en línea estratégica, es promover acciones para una gobernanza integral e integrada que, basada en la coordinación, cooperación y participación, contribuyesen a restablecer un patrimonio dinámico, vibrante e inclusivo, en el que el uso y las acciones preservan y fortalecen sus carácter y valores. Ahí está, tres objetivos sencillos de cumplir, como pueden ver. Bueno, pues este sistema de gestión no se concibe como un documento cerrado, que lo hemos escuchado antes también. No debe ser cerrado ni finito, sino debe constituirse como una matriz orgánica, flexible, que permita pronosticar y gestionar cambios. Esto significa que no solo puede, sino que debe estar en proceso de continua actualización. Asimismo, debe ser un documento simple, porque es que esta simplicidad hace que sea fácil de comprender, permitiendo la participación de todos los interesados. Claro, deben ponerse en la situación de que el paisaje de la luz es un bien singular, porque en él forman parte, o de él forman parte, las tres administraciones, instituciones de carácter público-privado, y es de uso continuo por parte de los ciudadanos, de los madrileños y de todos aquellos que nos visitan. Así que es un bien especialmente complejo y que requiere de la participación de todos en su gestión. No podría el plan de gestión estar al margen de esta realidad. De manera previa a la redacción de este plan de gestión, hubo que acometer una serie de labores que fueron sustanciales para garantizar la rentabilidad y la eficiencia del propio documento y de lo que va más allá del documento, que es el sistema de gestión. En primer lugar, se hizo el diseño y se elaboró un mapa de actores. Este mapa tuvo entre sus objetivos, como su propio nombre indica, conocer los actores ubicados en el bien, su estatus jurídico, sus organismos de tutela, su estructura, capacidades y experiencia en el ámbito de la conservación y gestión patrimonial. Y muy importante también, los recursos humanos y materiales, así como los planes dedicados al mismo, porque en esta gestión confluye la normativa ya existente y el desarrollo de esta normativa con la planificación que deriva de ella. Además, de estos actores, estables y permanentes, se tuvo en cuenta, por una parte, los derivados de las dinámicas asociativas, típico-sociales, profesionales, académicas, empresariales o simplemente los ciudadanos, que gravitan alrededor del bien y que pueden utilizarlo en sus diferentes espacios, que lo integran tanto para la celebración de actos diversos, cíclicos o no, para el estudio, para la didáctica, la investigación o, de forma especial y cotidiana, para desplazarse para el paseo y el ocio. Además, el bien recibe flujos turísticos muy importantes, cada vez mayores, que constituyen también un reto y que representan en su conjunto otro actor destacado. Pues bien, después de definir este mapa de actores, se trazó un mapa jurídico. Este mapa jurídico se hizo, se procedió, mejor dicho, para la elaboración de este mapa jurídico, se procedió al análisis de los instrumentos de planificación y protección que gravitaban en torno al bien, al objeto de garantizar su uso en beneficio de la protección y gestión de dicho bien o para, también, y esto es fundamental, detectar incoherencias y proponer actuaciones considerando la definición, la delimitación y, en todo caso, los valores universales excepcionales de este paisaje de la luz. Como continuación, también, y de manera paralela, se diseñó y se desarrolló un mapa institucional. Este mapa institucional deriva, en gran medida, de la singular organización territorial de nuestro Estado, con los niveles estatal, autonómico y local, y tuvo una especial relevancia, también, la relación entre esas instituciones y entre los distintos departamentos que integran, que piensen que solamente lo que es el Ayuntamiento de Madrid es un ente muy grande, integrado por muchas unidades administrativas que requieren de coordinación. Pues, si esto ustedes lo implementan y lo llevan a la Administración estatal, la Administración autonómica y todas y cada una de las instituciones que integran el paisaje de la luz, la situación se complica. Y, para que lo complicado no se convierta en complejo, es necesario trazar este mapa institucional. Y, de forma también paralela, se elaboró un análisis DAFO. Todo esto, previamente, a la redacción de lo que fue el plan de gestión. Con este análisis DAFO, bueno, pues, el principal objetivo era determinar las características y el contexto del bien para poder planear, con certeza razonable, las estrategias futuras. Como cualquier análisis DAFO, es una herramienta habitual en procesos de planificación y gestión e incorpora, en las variadas y, en ocasiones, cruzadas, que esto es muy importante también, perspectivas de los distintos actores, garantizando un diseño estratégico que fuera rico, que respondiera a todas esas necesidades, expectativas, pero que fuese real y, sobre todo, que fuese fiable. Este plan de gestión debía responder a una serie de características y premisas. Nosotros queríamos el mejor plan de gestión posible. No he dicho antes que fue un plan diseñado por un equipo amplio, que tenemos aquí en gran medida representado y que agradezco la colaboración que tuvieron. Y buscaba, pues, la excelencia, claro. Y esa excelencia, pues, pasa por el cumplimiento de las siguientes premisas. Dotar, conseguir un instrumento que fuera adecuado, es decir, un sistema que respondiera de forma suficiente a la escala del bien específico, teniendo en cuenta sus características y coherentes respecto a los objetivos establecidos. Que fuera realista, un plan que tuviera en cuenta las condiciones reales del bien y de su entorno, así como una visión ajustada de su futuro. La candidatura representaba una nueva inmersión en tiempo real en el paisaje de la luz, lo que permitió un conocimiento actualizado que la cooperación entre instituciones y departamentos facilitara y los mecanismos del sistema de gestión amplificara. El plan debía ser, a su vez, eficaz. Esto que es claramente deseable, ¿no?, para cualquier instrumento de planificación. Bueno, debía responder a una óptima relación entre los recursos movilizados y los recursos obtenidos. La claridad que ofrece la articulación de los planos, los tres planos que integran este sistema de gestión, es decir, las líneas estratégicas, los programas y las acciones, era la garantía para la definición clara de objetivos y de un seguimiento preciso de procesos y actuaciones. Un plan que, a su vez, debía ser eficiente, que permitiera una buena relación entre esos recursos y que el uso de las estructuras, recursos y circuitos disponibles y utilizados fueran la base del sistema de gestión y la garantía de algo que también es sustancial, su sostenibilidad. Un plan debe ser sostenible en el tiempo, no solo debe ser rentable y eficaz, también sostenible. Participativo debía ser el plan, así lo concebimos. Un sistema que incluyese en los diferentes niveles a los actores implicados. Los niveles de coordinación, asesoramiento y participación que constituyen un plano ejecutivo del sistema de gestión garantizan, así, la participación activa, tanto en la fase propositiva como, luego, en la que es verdaderamente significativa, que es la evaluadora, estimulando el carácter inclusivo y, muy importante también, la transversalidad de las relaciones entre esas instituciones, instituciones, entes, administraciones. Un plan que debía ser coordinado, parece que va de suyo, sorprende muchas veces. Un plan que estableciera de forma clara la metodología y los procedimientos que garantizan la comunicación y la cooperación permanentes, para asegurar, de este modo, la correcta orientación del sistema y el cumplimiento de los acuerdos, tanto a nivel institucional como cívico y social, que no es nada sencillo. Transparente, un sistema que contribuye a la visibilidad y publicidad de las actuaciones y establecer una relación de confianza, esto es también muy importante, entre todos los actores implicados, asimismo con la ciudadanía y su tejido asociativo. Un plan, un sistema, que partiese de una visión holística, es decir, integral e integrada del bien. Las tres líneas estratégicas del sistema de gestión hacen referencia precisamente a esta concepción integral del bien y de su gestión, tanto de lo material, como hemos dicho antes, como de lo inmaterial, desde lo institucional a lo ciudadano y con la implicación de todos los actores. Y, por supuesto, un plan, un sistema, que resultase evaluable, en el que se incluyese un plan de monitoreo, también antes hemos escuchado sobre la importancia de la evaluación continua o monitoreo permanente y de evaluación periódica, que permitiera comprobar y detectar tanto la calidad de la gestión en general como de los servicios en particular, así como las tendencias y los cambios que pudieran insinuarse. Bueno, pues con estos mimbres se trazaron los ámbitos de desarrollo del plan. El sistema de gestión se fundamenta en las cualidades anteriores y se estructura, por tanto, en tres planos. Un plano estratégico, otro programático y otro de carácter ejecutivo. El plano estratégico define las líneas o los ejes estratégicos que recorren todo el sistema de gestión y al que responden los programas y las acciones. El plano programático define esos programas que están integrados dentro de cada una de las líneas estratégicas y las acciones específicas de cada uno de esos programas para que puedan llevarse a la práctica. A cada acción le corresponde una ficha estandarizada que luego mostraré. Y luego está, en último lugar, pero que corre de forma paralela en el desarrollo del propio plan, el plano ejecutivo, que comprende los niveles de coordinación, asesoramiento y participación. Bueno, dentro de ese plano estratégico, tengo que ir un poco deprisa si quiero contar la magnitud de este plan, pero créanme que verdaderamente merece la pena. Bueno, pues se trazaron tres líneas estratégicas. La primera de ellas, grosso modo, permitía, aquí esto es un extracto directo del propio plan de gestión, promover la refundación, reapropiación y consolidación espacial y simbólica de este bien por parte de la ciudadanía y de los agentes públicos y privados en el marco consciente de la definición, delimitación, contenidos y valores adoptados por la candidatura. La segunda línea estratégica, lo que hacía era promover las actuaciones en el campo de la intervención física o de la adecuación jurídica, de manera que se garantizase la conservación, restauración, mantenimiento y mejora del bien. Y la tercera de las líneas, promovía las acciones, o pretendía promover, las acciones para una gobernancia integral e integrada de cada bien, perdón, del bien, que fundamentada en la coordinación, la cooperación y la participación, tanto a nivel institucional como ciudadano, contribuye a refundar, que esta palabra no es baladí, un espacio patrimonial cívico y social dinámico, porque no se puede trabajar de manera coordinada si no es desde ese dinamismo y desde esa consideración y reconsideración continua del espacio cívico. Bueno, pues con estas líneas estratégicas, que como ven están trazadas en el fondo, el plano inicial es un plano estratégico, básico, que se arma en torno a programas y acciones. Bueno, pues es un plano verdaderamente trazado con enunciados y objetivos sencillos, breves, concretos, claros, al objeto de no solo facilitar la comprensión, porque debe ser implementado por todas y cada una de las instituciones y unidades que constituyen este paisaje de la luz, sino que tiene que poder ser ejecutado a tiempo real y que permita dar cobertura a todas y cada una de las iniciativas que se acometen en él. Esto permite disponer de una gran capacidad para modular, porque no todas las instituciones, no todos los agentes que integran el paisaje de la luz tienen los mismos efectivos y capacidades y también responder a las disfunciones que se pudieran dar en programas o acciones. Asimismo, la concreción y la claridad en todos los niveles garantiza un seguimiento cómodo y una evaluación eficaz y, sobre todo, certera, que esto es lo sustancial. Junto a lo anterior, las tres líneas representan un número limitado. Esto es fundamental, no puede trazar uno en un plan 18 líneas estratégicas, porque garantía de no cumplir casi ninguna. Bueno, pues ese número limitado y manejable contribuía a evitar la dispersión y la confusión. Asimismo, resultaban suficientemente claras y diferenciadas para que fuera fácil gestionar cada uno de los programas y acciones dentro de cada una de estas tres líneas estratégicas. Es importante insistir en la contribución de las tres líneas y, evidentemente, de los programas y acciones a la aproximación holística del bien. El bien siempre debía ser concebido de una manera integral, tanto en su aspecto material como en su aspecto intangible. Bueno, la línea estratégica 1, sintetizando mucho, promueve una reapropiación común y compartida del bien, contribuyendo a fortalecer su definición y carácter y a sedimentar el compromiso ciudadano con su protección y conservación. La línea estratégica 2 incluye todos los parámetros esenciales para la conservación, haciendo hincapié no solo en los aspectos materiales, sino también en esos intangibles, con esa mirada integradora, holística, inclusiva y contextual, alejada de tratamientos objetuales, concretos, específicamente demasiado precisos. Todo ello sin olvidar un aspecto tan importante como es el de la conectividad, la relación entre los programas y las acciones dentro de esta segunda línea estratégica. Y la tercera de las líneas supone la concreción del compromiso institucional de trabajar conjuntamente, de forma coordinada, sin discontinuidades, que es otro aspecto verdaderamente relevante. A veces los proyectos empiezan con mucha energía, con mucho ímpetu, pero eso va desapareciendo con el paso del tiempo. Esa discontinuidad pretendía ser evitada con el trazado de esta línea estratégica tercera. Representa también el compromiso institucional y la voluntad de fomentar la participación y la implicación de la ciudadanía. Habrá una mesa redonda específicamente dedicada a este tema porque es un asunto especialmente complejo. Bueno, pues la línea 3, aún ocupándose de un campo que en general comporta bastante complejidad política, coyuntural, financiera, está enunciada y concebida de forma sencilla y esquemática para que fuera fácil de comprender, de asumir y lo que es más importante, de implementar. Descendiendo en el otro de los planos, el plano programático, los programas lo que permitían era habilitar líneas de trabajo específicas. Son todos aquellos necesarios para en cada línea estratégica conseguir sus objetivos. El conjunto de programas de una línea estratégica permiten la consecución de dichos objetivos. Los programas responden así adecuadamente por un lado a la heterogeneidad del bien y por otro a la integridad, integridad mejor dicho, transversalidad y cooperación de su ejecución. Así, desde numerosos departamentos se elaboran y ejecutan ya programas que se deben complementar y apoyar y en todo caso deben compartir los objetivos y premisas de las líneas estratégicas. Bueno, los programas que son el estadio proyectual del sistema de gestión y que hacen de puente entre el carácter estratégico, doctrinal e ideológico de las líneas y el ámbito más programático de las acciones tienen una dimensión significativamente variable tanto por su temática como por los recursos humanos, técnicos y financieros que movilizan así como por su duración. Dentro de la línea estratégica uno, no se preocupen que no les voy a contar todos los programas, bueno, penden estos programas que como pueden ver responden a esa necesidad de refundación, reapropiación y consolidación del bien y así tenemos programas específicos de difusión y comunicación, otro de educación y sostenibilidad, un programa que es Madrid, un libro abierto que integra dentro del ámbito de la educación reglada lo que es la transferencia de conocimientos sobre el paisaje de la luz, un programa educativo que trasciende ese ámbito reglado para ir al ámbito no reglado o informal de la educación, otro que aborda más la faceta de arte, cultura y la relación que la sociedad mantiene con ambos y también había de contemplarse dentro de esta línea estratégica el programa de eventos sociales y deportivos porque es cierto y antes hemos insistido en ello que el paisaje de la luz es un paisaje vivido, creado y recreado de manera continua, luego la participación directa y en gran medida espontánea de los ciudadanos en este paisaje de la luz debía contemplarse dentro de un programa de actuación. En la segunda de las líneas estratégicas o mejor dicho pendiendo de ella se habilitaron los siguientes programas el programa de gestión y mejora de la movilidad todo esto por supuesto no implementado por una única unidad sino que debe ser desarrollado por todos los agentes que integran y las instituciones el paisaje de la luz. Otro programa de conservación de pavimentos e infraestructuras urbanas el de rehabilitación y sostenibilidad de zonas verdes el programa de restauración de monumentos incluidos en el ámbito del bien protegido aquí efectivamente teníamos un papel sustancial en las administraciones públicas especialmente la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid y un programa de conservación de edificios de la línea estratégica donde la clave reside en la coordinación de la acción de las instituciones agentes y ciudadanos en el marco de la gestión de este bien protegido por la UNESCO pues no podía faltar un programa de gobernanza del propio bien así como de formación continua y de transferencia de conocimientos y experiencias abocado no solo a las propias instituciones al personal de las instituciones que integran este paisaje de la luz sino también a los diferentes colectivos de la ciudadanía que son en el fondo los garantes últimos de esta preservación pendiendo de cada plano perdón perdiendo de cada uno de los programas un elenco de acciones ¿qué son estas acciones? pues son las que permiten que cada programa se pueda llevar a la práctica dependiendo de la naturaleza del programa pues cuenta con más o con menos acciones la ficha de las acciones que tiene el plan contiene pues una serie de ítems que están tasados cuantificados de manera que la línea estratégica y los programas a los que pertenecen queden clara los ámbitos en los que se va a aplicar ya sea natural espacio público edilicio también queden se pongan de manifiesto se aborde el promotor y el responsable de la acción los agentes institucionales públicos o privados implicados la aprobación la adjudicación la existencia de crédito la previsión de ejecución etcétera una serie de ítems que se recojan de manera regular sistemática en todas y cada una de las acciones para que resulten claras y concretas el conjunto de acciones de cada programa pues al final integra un conjunto coherente y efectivo para la realización completa y correcta de cada programa las acciones suponen así el estadio ya aplicativo del sistema de gestión a través de las cuales se materializan las líneas estratégicas y los programas su grado de detalle y de contacto con la realidad y con la problemática cotidiana permiten monitorizar su desarrollo y evaluar su pertinencia eficacia y grado de cumplimiento de las mismas esto es sustancial durante todo el desarrollo del programa es fundamental de cada uno de los programas llevar a cabo ese monitoreo sino las acciones que pueden tener unos objetivos muy loables llevan a la consecución de unos llevan a una consecución que no responde a la necesidad y a la naturaleza cambiante del propio bien entonces es sustancial que se puedan ir adaptando las acciones en un sistema de gestión como el del paisaje de la luz resultan por ello una fuente de aprendizaje continua y permanente para trazar buenas prácticas para la gobernanza del propio bien y para garantizar la eficiencia en la gestión tanto los programas como las acciones se presentaban a modo digamos formal en fichas con ítems comunes como hemos dicho antes y esta armonización supone también el uso de un lenguaje común lo que facilita la consulta la comprensión y los intercambios hay que pensar que estas acciones como hemos dicho antes son ejecutadas por cada uno de los agentes que forman parte de este paisaje de la luz y tiene que poder haber sintonía en el uso de los conceptos contenidos progresión etcétera y de ahí la necesidad de esa sistematización en fichas y aquí tenemos un par de ejemplos de todo punto no legibles para ustedes o sea que créanme son las fichas del plan de gestión no son cualquier otra cosa y que bueno pues trataban de evidenciar esa sistematización de la información este plan de gestión contenía pues unas 50 acciones aproximadamente pero realmente llevamos ejecutadas más de un centenar es verdad que el sistema de gestión se puso en marcha de forma previa también a la consecución de la incorporación del paisaje de la luz en la lista de patrimonio mundial pero aún así las acciones ejecutadas superan las previstas aunque no todas las planificadas se han llevado a cabo ahora hablaremos de eso dentro de la línea estratégica 1 por ejemplo una de las acciones más significativas ha sido la apertura del centro de interpretación del paisaje de la luz en centro centro que es el centro cultural que el ayuntamiento de madrid tiene en su propia sede en el palacio de cibeles bueno pues se produjo la apertura hace prácticamente un año en el mes de diciembre del año pasado y la verdad es que el centro de interpretación es la prueba de nave para el conocimiento de este paisaje de la luz que resulta bueno pues un tanto complejo de comprender para no solo para los madrileños sino para el resto de los ciudadanos que nos visitan y este punto de referencia permite facilita esa comprensión desde un planteamiento sencillo de esos valores universales excepcionales que hicieron al bien meritorio para su incorporación en la lista del patrimonio mundial bueno pues esta era una de las acciones que se contemplaban no exactamente definido como centro de interpretación del paisaje de la luz pero si como un lugar focal para el conocimiento del paisaje de la luz dentro también de esta línea estratégica se habilitaba la creación de una página web específica sobre el bien pues la página existe se va implementando se desarrolla ha tenido un desarrollo posterior no solo a efectos de actualización de contenidos noticias agenda y demás sino también con la incorporación del paisaje de la luz en redes sociales en facebook en instagram etcétera eso es lo que decíamos que las acciones tienen que ser modulables tienen que ser dinámicas tienen que ser cambiantes adoptándose continuamente a las necesidades del bien y de la sociedad que disfruta de ese bien dentro de la línea estratégica 2 esas acciones de conservación y restauración bueno pues como no iba a hablarles de que es el proyecto fundamental de conservación que está ejecutando ahora la dirección general de patrimonio cultural dentro de este paisaje de la luz y digo que es un proyecto verdaderamente esencial porque afecta a un bien que es icono de la ciudad de Madrid y la puerta de Alcalá bueno pues el proyecto de conservación y restauración de la puerta de Alcalá que en cuanto a criterios y metodología de trabajo gracias a la colaboración del Ministerio de Cultura y Deporte está resultando verdaderamente modélico y en lo que se refiere a su difusión también que cuenta con una página web específica que a tiempo real abierto por restauración es el proyecto y la página web puerta de Alcalá pues permite el conocimiento directo de todo lo que se está haciendo en materia de conservación y restauración en este icono como digo de la ciudad de Madrid bueno pues este es uno de los grandes proyectos que responden a esa línea estratégica 2 proyectos de una naturaleza menor pero realmente muy significativa por los bienes que afronta o que tiene ha sido que ha tenido como objeto quiero decir ha sido la recuperación de una parte significativa de las esculturas de Mariano Benllure en el Parque del Retiro se ha hecho un proyecto de limpieza de estas esculturas con la restauración de esta que tenemos aquí que es la del general Martínez Campos ahí sí hubo un proceso de restauración mucho más exigente concienzudo y que permitió la recuperación del estado del estado originario de la pieza otra de las acciones verdaderamente relevantes dentro de la línea estratégica 3 esa que apelaba aludía a la coordinación a la coordinación de las instituciones y también a la formación continua en materia de gestión del patrimonio mundial y concretamente del paisaje de la luz fue la organización el año pasado del primer encuentro internacional de paisajes culturales urbanos y patrimonio mundial un foro que acogió a expertos del ámbito no solo nacional sino internacional fue la verdad un hito en lo que se refiere a la gestión de la formación en materia de paisajes culturales urbanos y que esperamos poder repetir en la segunda convocatoria en el presente año bueno pues este es el balance que no sé si leen o no pero tienen que creer que es así yo se lo digo que de la línea estratégica 1 llevamos un cumplimiento del 73% de las actuaciones planificadas o incorporadas en el plan de gestión de la línea estratégica 2 llevamos un 64% de cumplimiento de la línea estratégica 3 llevamos el 100% hay que decir que había 4 esto también es importante y la suma de todo pero que 4 no era nada fácil había que constituir un comité o un consejo cívico no eran sencillas bueno o sea como fuere cumplimiento al 100% y todo esto nos lleva a un sumatorio de un 70% que no suena nada mal y la verdad es que nosotros decimos desde la Dirección General de Patrimonio Cultural que ni tan mal este sistema de gestión es un sistema útil y que claramente ha revelado una hoja de ruta clara eficaz y eficiente que ahora estamos en proceso de reconsideración pero por continuar con el discurso nos queda por abordar el plano ejecutivo el plano ejecutivo es el que implica la coordinación de todas las instituciones y agentes e incluso de la ciudadanía que forma parte y vive el paisaje de la luz bien pues esa coordinación se consideró oportuna que se materializa sea a través de diferentes órganos de naturaleza colegiada bueno pues desde la Comisión de Patrimonio Mundial que era un grupo institucional es un grupo institucional e interdepantamental que pretendía coordinar acordar ejecutar y monitorizar los programas y las acciones que se promoviesen en el paisaje de la luz promovía y recababa así periódicamente según el sistema de gestión el asesoramiento y la participación tanto para presentar planes como para recibir propuestas constituye se constituye con el modelo de comisión y en ella están representadas las tres administraciones con competencia en el bien y concretamente los departamentos que directamente están implicados en la ejecución de los programas que antes hemos descrito en materia de asesoramiento el sistema de gestión dotó al paisaje de la luz de dos órganos el consejo científico y el consejo cívico y social el consejo científico pues está constituido por personas a título individual o representantes de entidades u organismos expertos en campos relacionados con la naturaleza el conocimiento los que son propios obviamente del paisaje de la luz y forman parte esencial de esos valores universales excepcionales y luego está el consejo cívico insisto ambos órganos que asesoran la gestión directa del bien del paisaje de la luz y que estaba compuesto por representantes de asociaciones colectivos u otros ámbitos del bien de la zona de amortiguamento de las zonas limítrofes y de la ciudad en general el objetivo pues garantizar el carácter inclusivo del sistema y la implicación y participación activa del tejido asociativo y de la ciudadanía en general cosa que no es nada sencillo que tuvo que arbitrarse o articularse en torno a diferentes grupos de trabajo grupos de naturaleza temática porque si el bien es amplio el ámbito de gestión del mismo no lo es menos y entonces pues tenemos un grupo de educación otro que se dedica a la conservación etcétera y la participación más allá de estos órganos también se garantizaba a través de distintos foros asambleas estables o que se constituyesen ad hoc para promover y facilitar la participación activa de diferentes sectores de la ciudad estuvieran o no integrados en alguno de los consejos no era condición sine qua non la candidatura en particular y la gestión integrante del bien en general propiciaba así un campo de diálogo social continuo sobre cuestiones de interés común especialmente de actualidad y que el sistema de gestión impulsaba y de esta manera garantizaba bueno pues este es el sistema de gestión que presentamos en la candidatura que permitió al paisaje de la luz incorporarse en la lista de patrimonio mundial hacia donde va nuestro sistema hacia donde va nuestro plan el plan podemos establecerlo como sinónimo de documento el sistema digamos al eje más amplio de trabajo programático bueno pues hacia donde vamos bueno pues vamos hacia la revisión de programas y a la reprogramación de acciones hemos visto que tenemos un plan que sí que es verdad que permite el desarrollo de acciones puntuales pero que requiere de un desarrollo a efectos de criterios y de metodología de trabajo en aspectos concretos ahora vamos a matizar por ejemplo un plan de comunicación que pende de la línea estratégica 1 y un plan director que pende de las líneas estratégicas 2 y 3 ¿qué es esto de un plan de comunicación para el paisaje de la luz? bueno los planes de comunicación ya saben que son documentos que definen las estrategias de difusión de los valores culturales de los bienes que integran el patrimonio previo estudio lógicamente de la percepción que de ellos tiene la ciudadanía si no no iríamos a ninguna parte estos planes permiten el diseño e implementación de programas de actividades orientados a públicos perfectamente sectorizados y que garanticen de esta manera la eficacia y la rentabilidad de las acciones desarrolladas ¿cuántas acciones de comunicación vemos que no están dirigidas a un público objetivo a un target completo y que resultan ineficaces? bueno pues hay que partir de que es necesario esa sectorización y la determinación de objetivos y líneas de trabajo claras en el ámbito de la comunicación este ámbito de la comunicación debe centrarse en el estudio exhaustivo el conocimiento exhaustivo de la imagen del propio paisaje de la luz el paisaje de la luz se creó ad hoc específicamente es decir el bien existía como no puede ser de otra manera pero el concepto paisaje de la luz la definición paisaje de la luz no existía entonces tenemos que estudiar este plan de comunicación se encuentra ahora mismo en proceso y van a acudir a la mesa que tendrá lugar mañana los responsables de la empresa que está ejecutándolo está redactándolo ahora en colaboración con la Dirección General de Patrimonio y como quería decirles tiene que partir este plan del estudio de la imagen del paisaje y por eso hay que empezar por el posicionamiento de la imagen gráfica o de marca el inicio de la presentación del powerpoint era precisamente esa imagen gráfica del paisaje de la luz hay que ver cuánto de interiorizada tiene la ciudadanía esta imagen entienden lo que está viendo alude directamente al bien no lo hace qué se interpreta por ese paisaje de la luz qué se entiende qué constituye el paisaje de la luz todo eso análisis de imagen de marca luego hay que ver el posicionamiento y el alcance del concepto paisaje de la luz cuando aparece en medios el paisaje de la luz lleva a cabo tales acciones o el paisaje de la luz amenazado por la ciudadanía sabe lo que es el paisaje de la luz cuál es su ámbito territorial a qué afecta qué bienes tiene pues eso también es objeto de estudio dentro ha sido mejor dicho porque esta parte ya la llevamos ejecutada del plan de comunicación del paisaje de la luz cómo perciben los ciudadanos el contenido y el ámbito de afección tanto a nivel espacial como temporal esto el paisaje de la luz es un invento del siglo XVIII esto de dónde viene viene del siglo XVI a día de hoy está vivo el paisaje de la luz también el plan de comunicación debe evaluar debe estudiar previamente el alcance de las iniciativas desarrolladas por las administraciones e instituciones que constituyen el bien cultural aquí hay potentes instituciones que están trabajando en materia de comunicación y debemos ver hasta dónde llega cómo es de permeable el mensaje a efectos de esa comunicación campañas de publicidad noticias así como de la educación patrimonial que está directamente ligada a la comunicación pero que va mucho más allá de la misma mucho más allá de la mera difusión con publicaciones exposiciones visitas guiadas pues hay que ver qué alcance tienen todas estas iniciativas bueno este análisis se llevará a cabo mediante la previa definición de agentes de ejecución es decir de administraciones públicas instituciones etcétera y la sectorización de públicos en el estudio también se están analizando las debilidades amenazas fortalezas y oportunidades de comunicación estamos centrándonos en un desarrollo sectorial temático de lo que es el plan de gestión es decir de este plan de gestión de su línea estratégica uno pende nuestro plan de comunicación y esto nos va a permitir todo este análisis desarrollar una estrategia de comunicación que suponga un desarrollo de estos ejes estratégicos que antes decíamos permitirá también el diseño y el desarrollo de programas de actuación específicos pendientes de los ejes estratégicos del plan con los objetivos proyectos y acciones de comunicación dirigidas a público objetivo de los ámbitos local nacional e internacional espero que la empresa idónica que es quien está ejecutando este plan de comunicación mañana les traslade las singularidades en lo que se refiere a la percepción del paisaje de la luz por parte de los diferentes colectivos de la ciudadanía porque son verdaderamente interesantes asimismo el plan de comunicación tiene que promover la definición y caracterización de los recursos humanos y económicos necesarios como cualquier herramienta de gestión hay que saber esto cuánto supone cuantitativamente porque es un plan de comunicación que afecta a todos los bienes perdón a todos los agentes e instituciones que forman parte del paisaje de la luz no es un plan de comunicación del ayuntamiento de madrid es un plan que pretende dar cobertura a todas las necesidades de comunicación del paisaje de la luz bueno y para ello pues se diseñarán programas sistemas de evaluación que permitan definir el cumplimiento de estos objetivos así como un cronograma de desarrollo y aplicación del plan de comunicación actualmente hemos cubierto toda la fase de estudio toda la definición de las líneas estratégicas y ahora estamos con el diseño la elaboración de los programas y las acciones que a corto, medio y largo plazo permitirán la implementación de este plan de comunicación bueno pues esto es desarrollo programático dentro del plan de gestión en el mismo marco un plan director para el paisaje de la luz ya saben lo que son los planes directores esto es una figura común en el ámbito de la gestión del patrimonio cultural es un análisis exhaustivo de un bien que lo que permite es desde el conocimiento integral holístico del mismo su naturaleza histórica jurídica lo que se refiere al estado de conservación líneas de actuación trazar una serie de líneas de prioridades de actuación bueno pues todos los bienes más singulares de nuestro país tienen un plan director entonces podríamos preguntarnos ¿existiendo un plan de gestión es necesario un plan director para el paisaje de la luz? pues la respuesta para nosotros es que sí sí porque pese a que el conocimiento del bien es muy extenso es decir gracias al potente ejercicio de investigación que supuso la candidatura el proceso de elaboración de la candidatura y la existencia de un plan de gestión resulta sustancial habilitar un documento de desarrollo del anterior que permita establecer criterios claros de actuación concretamente en materia de conservación y sobre todo también de uso de los bienes culturales y espacios que integran el paisaje de la luz son muchos y son muy variados los agentes que forman parte de este paisaje de la luz por ello es absolutamente fundamental como desarrollo de las líneas estratégicas del plan de gestión que exista un documento que permita el consenso en la forma de proceder en materia de preservación y de uso de los principales activos patrimoniales de este bien el plan director supondrá por ello el desarrollo en lo que se refiere a criterios de preservación y uso del paisaje de la luz que ya arrojaba digamos líneas fundamentales la línea estratégica de trabajo me refiero a la línea estratégica 2 y los programas que de ella penden pero también constituirá un paso adelante en la metodología de gestión de relación sobre todo inter e intra institucional más allá de la relación del Ayuntamiento de Madrid con otras administraciones que podría plantearse vaya pues este es el objetivo último de este plan director en realidad dentro del propio Ayuntamiento de Madrid hay muchas unidades administrativas que requieren de esa coordinación o sea es una coordinación intra e inter administrativa e institucional bueno aquí que tampoco ven he colocado tres imágenes que revelan la variedad de mobiliario urbano que hay en el paisaje de la luz esto debe ser pues tanto de bancos como de farolas como de papeleras esto es labor y gestión propia del Ayuntamiento de Madrid pero como hay muchas unidades que interactúan en este paisaje de la luz debemos garantizar la coordinación de esa interacción y sobre todo la eficacia y la eficiencia en los planteamientos que de ella deriven bueno pues esta coordinación como digo permitirá no solo el diseño e implementación de redes de coordinación a nivel administrativo sino que redundará también en la adecuada y armoniosa convivencia de los instrumentos normativos esto no es diseñados por cada una de estas unidades antes hablaba del mapa jurídico es un mapa jurídico que redactamos o preparamos de manera previa a la elaboración del plan de gestión pero que cambia de manera continua y nos encontramos en un bien muy amplio y que tiene un nivel de afección temático muy variado entonces entre los documentos de estas características pues se encuentran estos que yo acabo de citar aquí pero son muchos el plan director de arbolado el plan de actuación del museo del plado el plan de director del edificio de la bolsa de madrid el plan de actuación del museo nacional reina sofía el propio de espacios públicos del buen retiro que es digamos promovido por el ayuntamiento en fin que hay que coordinar como digo a nivel intra e inter departamental institucional administrativo la ejecución de las labores de conservación preservación y el uso de este paisaje de la luz y ese es el objetivo último del plan director bueno pues desarrollado hemos dicho hacia dónde va el plan de gestión en cuanto a la reprogramación de líneas de trabajo y de actividades lo que acabo de trazar y luego estamos en un proceso también como no puede ser de otra manera de revisión y en su caso reestructuración en su composición funciones y metodología de trabajo de los órganos gestores del paisaje y la luz cambian van evolucionando las líneas de actuación los programas deben reajustarse los órganos que son garantes de la consecución de dichos programas y actividades y como conclusión de todo esto una perspectiva muy amplia desde la creación del paisaje de la luz en el siglo XVI hasta la actualidad del sistema de gestión todo un reto no he mirado el reloj no sé si voy cumpliendo o no me he pasado muchísimo ya lo siento pero sí me parece fundamental trasladarles estas conclusiones para nosotros desde el Ayuntamiento de Madrid y con la perspectiva que da la coordinación de las diferentes instituciones que integran este paisaje de la luz entendemos que el plan de gestión configurado como una parte integrante de la candidatura de este paisaje y definido como un auténtico sistema más allá de un documento insisto es un sistema de gestión del bien de patrimonio mundial se ha revelado como un instrumento imprescindible para garantizar la preservación y la puesta en valor del bien transcurridos más de dos años desde que el paisaje de la luz se incluyó en la lista de patrimonio mundial y ejecutadas más de un centenar de acciones es hora no sólo de reprogramar en lo que ataña a las acciones generar nuevas acciones cumplidas ya el 70% no solamente hay que diseñar nuevas acciones e incorporarlas en los programas sino que hay que revisar la orientación y los contenidos de esos programas porque al día siguiente que uno es patrimonio mundial surgen muchas cosas que no se preveían entonces entre eso no considerado como imprevisto sino como la propia evolución razonable de la gestión del bien y otros factores pues es necesario revisar la orientación y los contenidos de los programas y no solamente de eso sino como decía antes de los órganos que forman parte de ese plano ejecutivo del sistema de gestión como tercera conclusión consideramos que para evitar la obsolescencia temprana del plan las acciones concebidas mayoritariamente en el documento original con carácter puntual se deben tornar en líneas de actuación sí que hemos detectado en el proceso de evaluación que había actividades acciones muy muy puntuales hay que superar habida cuenta de que ya el bien es patrimonio mundial esa forma de concebir la programación excesivamente puntual para ir hacia líneas de actuación y los programas asimismo aunque planteen convergencia de objetivos que eso es de todo punto razonable y deseable deben concebirse sin las justas posiciones que hemos detectado a lo largo de todo el proceso de evaluación la práctica de la gestión de un bien tan complejo como es este del paisaje de la luz supone así la necesidad de reformular una vez conseguida la inclusión en la lista líneas de actuación adecuadas a una nueva situación que es a la que se enfrenta el bien y esto lleva en nuestro caso a la necesidad de plantear instrumentos de gestión de escala menor y sectorial y es de lo que hablábamos antes de los planes de comunicación el plan director que pendan siempre del plano estratégico del sistema de gestión porque si no mal lo estaríamos haciendo pero que desarrollen como un reglamento desarrolla una ley este sistema integral de gestión del bien y como última de las conclusiones pues sí que bueno valoramos que como cualquier otro instrumento de gestión la medición y la evaluación continua es garantía y lo hemos podido comprobar de la eficacia y de la rentabilidad del plan de los recursos que se invierten en este plan por ello el sistema de gestión de este paisaje de la luz va a proceder a reforzar sus criterios y metodología a tal efecto bueno pues muchas gracias a todos perdón por la velocidad en la exposición y quedo a su disposición para el programa las preguntas podría haber de la velocidad